no sé que no me veo muy bien vengo manejando porque llegué a la casa ahorita en la noche del trabajo y a Brandon se le quedó el carro amiga, aquí en la gasolinería llegué y me dice voy a ir a la tienda, le dije está bien y se le quedó el carro amiga la batería está mal y me estaba diciendo que la más barata está en 80 dólares chica o amigas pero lo que hacemos yo y Brandon es que a todos los gastos del carro nos vamos por la mitad como ahorita pagamos mis brecas y fueron ciento y algo por las brecas pagamos la mitad y que coincidencia que esto pasa y vamos a pagar, bueno no va a ser mucho 40-41 pero digo si no es una cosa es otra y lo malo es que necesita su carro amiga ahí vengo a salvar el día este gracias a Dios está Molly que ahorita se quedó en la casa pero si amigas vamos a ver donde quedó mi booting es ok es ok ve molly pues no molly no es ok es ok julio mira 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 aquí mira mira vamos a ver no no ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay sus patitas mamá cuidado! ¡Ay! ¡Está bien dejado amiga! ¡Ahhh! 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 ¡I love u! ¡Look it that's for you! ¡For you! ...ya se lo quiere llevar ¡No! ¡I said wait! ¡He wants his whole cake! Amiga ya llegamos a la casa y tuvo que comprar una batería gracias a Dios encontré una batería que estaba como en 70 dólares con taxes no malos taxes eso no estuvo muy cara este la está poniendo y vamos a ver ahorita que regrese Amiga se me olvidó decirle que fuimos a comprar unas pizzas porque viene van y luisito a ratito ya comimos molida comiste se comió sus wings que nosotros estamos viendo un show aquí en el garage ya todos mis niños como la voy a relajarme hoy viernes amigas porque la verdad es que me siento cansada de verdad de verdad pero voy a grabarles más porque viene van y todo eso pero suscríbase si no están suscritos de dejen que su like y plis amigas gracias vanessa tú no paras de hablar amigas es que ya no para mí pero como y amigas en mi foto amigas ya miraba mi foto sin filtro sí no amigas estamos aquí viendo youtube amigas miren si ustedes me ven la cara ustedes se dan cuenta que no he dormido amigas porque estado trabajando toda la noche pero tengo invitada hoy aquí a bailar amigas ya saben acá al despreciable de molin y allá los chamacos amigas vamos a hacerles test el COVID hoy porque amigas este pinche COVID ya me tiene harta tengo sospechoso que les tiene COVID amigas 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 yo no ya quiero que regresen los niños a la escuela amigas se pasen ya le di su face shield pero no se la quiere poner amigas mi mamá got me in a space shield for the office gremlin amigas es hot amigas ponerse una pinta amigas amigas hi serenity ya tenemos acá el pan mi ropa lista gatorade papitas para los niños y acá tenemos amigas no grabamos nada pero echamos echamos que que like um son es jamón es queso mayonesa mostafa pickles um jugos de naranja no jugos de piña jugos de manzana coca jona dieta doctor pepper fruta ensalada de papa o si ya estamos listas amigas you ready serenity a ver let's close it ya estamos listas amigas pero nada más esperando que lleguen aquí en la playa ya llegamos un poquito tarde como ven el sol ya está bajando pero ya llegamos bollito bebé julio bebé ese niño le gusta mucho la playa por eso es mi amor le gusta you love it julio yes ya amigas ahí va mi bollito te está haciendo frito no crean ahí viene el diabólico amigas yo voy yo 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 ahí van ahí van ahí van y 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